Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy, domingo, festivo, qué lindo día, vamos a hacer por fin nuestra gota en Cassandra. Me lo han pedido mucho, 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 señores, ustedes se han esmerado pidiendo este video. Así que aquí lo tengo para ustedes. Miren, aquí está la compañera. Déjenme ponérsela para que la vean bien, miren. Miren qué bonito queda este trabajo. Es lo mismo que si estuviéramos haciendo la pentabola, pero al final vamos a aumentar en vez de cerrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los materiales que vamos a utilizar, como hicimos en la anterior, son perlas y mostacidas grandes. Miren, esta es la pentabola, yo la hice en el video anterior, lo pueden buscar en el canal. Y ahora le voy a hacer, como les dije, la gota. Esto es material que vamos a utilizar ahora, lo vamos a hacer bastante grande para que lo vean bien. Vamos a utilizar perlas color rojo número 6, mostacilla número 8, mírenla acá, mostacilla número 8, hilo, farline número 8 y una aguja número 10 de bisutería de las agujas planas. Entonces, tienen que enhebrar dos yardas de hilo para que le den, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cinco mostacillas. Yo se lo voy a hacer desde el principio, pero si usted nunca ha visto cómo se hace una pentabola o no vio el video anterior, por eso lo estoy haciendo desde el principio, para que no se pierdan ningún paso. Miren, yo voy a tomar estas cinco mostacillas, las voy a llevar al final del hilo, entonces le voy a hacer dos nuditos, uno simple y un nudito doble. ¿Ven? Un nudito simple y un nudito doble para sujetar muy bien mi trabajo. Luego que ya tengamos esto, yo voy a mover este dente por acá abajo y vamos a hacer esto, vamos a avanzar una mostacilla. ¿Ven? Yo voy a avanzar una mostacilla. Bien, yo voy a avanzar una mostacilla. Entonces, cuando ustedes me escuchen de aumento, de cierre y me escuchen diciendo completivo, ya ustedes van a saber lo que es porque yo se lo voy a informar. Miren, vamos a utilizar una perla, una mostacilla, una perla, una mostacilla y una perla. Y la vamos a pasar, miren, por acá está el hilo, lo vamos a pasar por el lado contrario de la mostacilla. ¿Ven? Mírenlo acá. Así. Entonces, cada vez que pongamos una pieza, vamos a hacer un bordeado a esa pieza que hemos colocado, porque como esto no va a llevar nada en la parte de adentro, tiene que estar bastante fuerte, no se puede hundir por ningún lado, tiene que estar bastante durito, entonces vamos a hacer un bordeado nuevamente. ¿Ven? Yo estoy pasando mi aguja por todo lo que yo coloqué nuevamente, hasta volver a la mostacilla del inicio. Cuando estemos en la mostacilla del inicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar una mostacilla, miren, yo estoy acá, entonces yo voy a avanzar a la siguiente mostacilla, ¿ven? Cuando yo avance a la siguiente mostacilla, entonces yo voy a tomar, aquí vamos diferente, yo voy a tomar una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Mírenlo acá. Una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y no lo voy a estar entrando por la parte de atrás de la mostacilla, sino por la perla que le queda detrás. ¿Ven? Por la perla, por la parte de arriba de la perla es que yo voy a entrar. Y voy a entrar por la mostacilla nuevamente. Mírenlo acá. ¿Ven? Ya se está tomando forma mi primera flor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a bordear todo esto nuevamente y luego voy a avanzar una mostacilla. Vamos a bordearlo y luego avanzamos una mostacilla. Como les dije, le vuelvo y les repito. Tienen que bordear todo. Cada vez que coloquen una parte en el trabajo, tienen que bordearlo para que el trabajo le quede durito. Porque si no, le va a quedar flojo y no va a valer la pena. Va a tener que estar ajustándolo al final. Entonces, para evitarse eso, vamos a ir ajustando desde ahora. Música Bien, ahora que estamos aquí, vamos a avanzar una mostacilla nuevamente. ¿Ven? Avanzamos nuevamente una mostacilla y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. ¿Ven? Y lo vamos a hacer igual. Vamos a pasar no por la mostacilla, sino por la perla que le queda detrás y vamos a avanzar. Esa mostacilla que es donde estamos y vamos a avanzar a la siguiente luego que le hagamos todo el bordeado. ¿Ven? Primero bordeo y luego avanzo. Porque tiene que estar firme el trabajo. Vuelvo y se lo repito. Miren, ya está tomando forma. Música Entonces acá, hacemos lo mismo. Miren, ya yo aquí tengo cuatro perlas y las cinco mostacillas que puse al inicio. Entonces, todavía me falta una perla porque son cinco. Es una pentabola y todo es de cinco. ¿Ven? Perdón, es una gota, pero antes de terminar la gota son todo de cinco. Miren, tengo cinco mostacillas y tengo que tener cinco perlas también. Entonces me falta completar acá. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a tomar una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Voy a entrar nuevamente por el lado contrario de mi perla. ¿Ven? Y voy a avanzar a la siguiente mostacilla. Miren, ya aquí yo completé mi flor. ¿Ven? Entonces, ¿qué me falta para terminarla? Darle cierre. Vamos a bordear primero y luego yo le voy a dar el cierre. O sea, van a ver cómo es. Este es en caso de que ustedes no hayan visto el video de la pentabola. Le estoy haciendo todo completo nuevamente para que no se pierdan en ningún paso. ¿Ven? Luego que ya haga todo el bordeado, voy a hacer el cierre. Ustedes van a ver, miren, yo acá terminé de bordear todo. Entonces, miren, ya yo no voy a avanzar más mostacillas, sino que me voy a posicionar en el siguiente, en la siguiente perla. Miren, yo voy a entrar por la mostacilla y voy a subir a la perla. ¿Por qué? Porque ya aquí yo tengo, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco perlas. Tengo cinco mostacillas en el centro, miren. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces ya tengo cinco mostacillas también. Por afuera yo también tengo que tener cinco perlas. Entonces, para yo cerrar acá, yo voy a colocar una mostacilla, una perla y una mostacilla. Esto es lo que se llama un cierre. ¿Ven? Esto es un cierre. Cuando usted me escuche hablando de cierre, es que van a poner una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y vamos a entrar por la perla, por la parte de arriba, miren, por la parte de arriba de la perla que le queda al frente. Vamos a entrar por la mostacilla y vamos a bordearlo todo. Ya aquí está completa la flor. Tiene cinco perlas afuera, cinco perlas adentro y cinco mostacillas en el centro. Y cada uno de los lados está compuesto por dos mostacillas y dos perlas. Si ustedes ven, quedan dos mostacillas y dos perlas una al lado de la otra. Entonces, luego que yo haga todo el bordeado, ustedes se van a dar cuenta, miren, siempre vamos a trabajar en los picos. Ustedes ven que le quedan unas perlas como más arriba que la otra. Esos picos son los que siempre vamos a trabajar. Yo voy a subir por esta perla, que me queda en el medio, y me voy a ir para cualquiera de los lados. Miren que ya se está formando de un lado o del otro. Entonces voy a hacer un aumento. Un aumento consta de una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Eso es un aumento, que es lo que yo voy a hacer acá. Y lo voy a hacer en esta perla que me queda arriba, que son los piquitos, ven. Entonces mírenlo acá. Una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y lo voy a estar entrando por el lado contrario de mi perla por donde salió el lío. Miren, el lío lo sale por aquí. Por el lado de atrás es que yo voy a entrar nuevamente la aguja, ven. Yo entro la aguja por atrás y cuando suba me va a quedar esto. Ven, entonces ya de este lado se me formó prácticamente una flor. Ya yo tengo aquí, mira. Vamos a hacer el bordeado para yo mostrarle mejor. Esperen. Yo voy a bordear todo, entrando por cada pieza que yo he colocado. Un momento. Bien, mírenlo acá. Ya yo bordé todo mi trabajo. Entonces miren, de un lado yo tengo tres mostacillas y cuatro perlas. Pero también del otro lado tengo tres mostacillas y cuatro perlas. Ven. De los dos lados lo tengo igual y ya se me está formando una flor. ¿Qué yo tengo que hacer para terminarla? Yo tengo que hacer un aumento nuevamente. Lo voy a hacer en esta perla donde estoy. Porque necesito que adentro tenga cinco mostacillas. Miren, acá hice un aumento. Que es una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Voy a entrar por el lado contrario de la perla donde estoy. ¿Ven? Entonces ya adentro tengo cuatro mostacillas y cinco perlas. Ya solamente me falta hacer un cierre y un completivo. Un completivo es colocar una mostacilla en la parte de adentro. Ustedes lo van a ver. Para que cuando ustedes me escuchen diciendo cierre, completivo o aumento ya ustedes sepan lo que es. Entonces, miren, yo estoy bordeando todo el trabajo. Algo que ya ustedes saben que tienen que bordear todo para que el trabajo le quede bien firme. Cuando yo termine de bordear mi trabajo, voy a terminar en el lado donde tengo que terminar mi flor. Bueno, miren, queda una flor del lado del otro, al lado de la otra, disculpen. Miren, tengo una aquí y ahora tengo la otra. Miren, tenemos acá cuatro mostacillas, como le dije, y tenemos cinco perlas. Entonces, yo voy a hacer un completivo, que es colocar una mostacilla. De esta perla donde me sale el hilo, para que se completen cinco. Miren, de esta perla donde me sale el hilo, a la siguiente del frente, por dentro. Miren, por el lado que está dentro, es que yo voy a entrar, ¿ven? Y voy a subir. Entonces, ya aquí yo cerré mi flor, mirenla acá. Ya tiene las cinco mostacillas adentro, y también tengo mis cinco perlas en la parte de afuera. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cerrar. Y el cierre es una mostacilla, una perla y una mostacilla, ¿ven? Entonces, yo lo voy a pasar de esta perla donde me sale el hilo, a la del frente, por la parte de arriba. Y voy a entrar a la parte de adentro, para hacer todo el bordeado de las mostacillas. Aquí adentro, yo voy a bordear todas estas mostacillas. Y luego voy a bordear lo que acabo de colocar. Miren. 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 Y ya voy a dividir todo y salí acá en esta perla. Entonces aquí yo voy a hacer, miren, de este lado ya se me formó otra flor. Miren, una, dos, tres y cuatro. Y tres mostacillas. Y de este lado también. Entonces yo voy a poner una flor de cada lado. Y para hacer esto yo tengo que subir a la punta, ven, a la perla que está aquí arriba. Y tengo que hacer un aumento y cerrarla. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, yo voy a subir a la perla. Estoy arriba de la perla, ven, que queda en la puntica. Entonces yo tengo que completar esto. Entonces para yo completarlo tengo que hacer un aumento, que es una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y lo voy a entrar por el lado contrario de la perla donde estoy. Ven. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a bordear todo esto. Y ya miren, tengo cinco perlas y tengo cuatro mostacillas. Ahora yo voy a bordear esta parte y voy a hacer un completivo y un cierre. Y ya miren, tengo cinco perlas. 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 Bien, llego aquí, he terminado de hacer todos mis bordeados. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a subir, miren. Voy a subir hasta esta perla. Yo crucé todo de un extremo al otro, ¿ven? Entonces, voy a hacer lo mismo. Aquí yo voy a hacer un aumento. ¿Ven? Hago un aumento. Y ya aquí yo completé las cuatro mostacillas y las cinco perlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bordeado. Vamos a hacer un completivo y vamos a hacer un cierre. Miren, yo aquí acabo de terminar de hacer el bordeado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un completivo, que es una mostacilla de esta perla a la siguiente, para completar cinco acá. ¿Ven? Y voy a hacer un cierre. Entonces, yo voy a tomar mi mostacilla y la voy a pasar por dentro de la perla. De esta a la siguiente, miren. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya se formaron nuestras cinco mostacillas de adentro. Vamos a cerrarla. La cerramos colocando una mostacilla, una perla y una mostacilla. ¿Ven? Entonces, vamos a pasarla de acá a acá. Entrando nuevamente por la mostacilla. ¿Ven? Entonces, yo voy a repasar todas mis mostacillas en la parte de adentro, para que entonces ya esté firme, que es el bordeado de adentro. Y voy a subir arriba y voy a repasar la perla y las dos mostacillas, para asegurarlo y que el trabajo quede bien firme. Porque recuerden, que en este trabajo no le vamos a colocar nada adentro. Va a quedar en el aire. Por eso tiene que estar bien fuerte. Antes de darle toda la vuelta, entonces, miren, yo voy a salir por uno de los extremos. ¿Ven? Porque, miren, yo tengo aquí una, dos, tres y un centro. Entonces, me faltan dos para completar cinco. Porque recuerden, son cinco flores alrededor de un centro, porque es una pentabola. Entonces, yo voy a hacer, miren, yo acá yo tengo cuatro perlas y tres mostacillas. Entonces, para yo hacer este, terminar este, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y le voy a dar cierre. Disculpen, ahí se me fue una parte. Pero yo lo que hice fue que hice un aumento. Y luego hice el cierre y coloqué la mostacilla. No sé qué fue que pasó, que en esa parte del video se fue. Entonces, miren, yo acá hice ya el cierre y vamos a hacer lo mismo. Es lo mismo todo el tiempo. Vamos a cerrar. Vamos a bordear. Ahora, la parte que hemos puesto, vamos a entrar, vamos a bordear todo el centro. Y nos vamos a dirigir a otra parte donde ya tengamos tres flores, tengamos ya tres o cuatro mostacillas para formar otra flor. Miren, yo estoy bordeando todo el centro. Y ahora yo me voy a ir, luego que yo termine de bordear todo. Esperen, aquí les voy a mostrar lo que les trato de decir. Miren. Ya yo bordeé todo. Yo tengo aquí esta, 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 esta y esta. Ya tenemos cinco y tenemos el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, aquí yo tengo una de tres. Una de tres, una de tres, una de tres, una de tres. Todas son de tres, ¿ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para yo poder volverla una flor de cinco. Ya tenemos cinco colocadas y el centro. Entonces, yo voy a hacer dos más de cinco. Dos más de cinco. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar esta y le voy a hacer un aumento. Para que ella y la que le queda al lado aumenten a cuatro mostacillas en el centro y cinco perlas en cada lado. ¿Ven? A estas dos. Entonces, yo voy a hacer el aumento. Voy a tomar una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y lo voy a pasar por el lado contrario de la misma perla donde estoy. Espero que se les haga fácil esta explicación, que lo puedan hacer lo más fácil posible. Estoy tratando de que sea lo más fácil. Entonces, miren, acá yo coloqué un aumento. Entonces, en cada uno de los lados donde está ese aumento, ya son cuatro mostacillas, miren. Ya son cuatro mostacillas y cinco perlas. Entonces, yo lo voy a bordear para luego darle cierre a esas dos flores que acabo de hacer. Estoy bordeando todo lo que es el aumento. Yo voy a entrar ahora por la perla donde estoy trabajando y voy a subir, miren. Voy a subir nuevamente a la que está en la parte de arriba, de este lado. Mírenlo acá, ahora sí, miren. Aquí yo tengo, esperen. Miren, aquí yo tengo el aumento. Pero en cada lado, miren, yo tengo cuatro mostacillas y cinco perlas, ven. Y en el otro lado tengo lo mismo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer con esta y esta? Darle cierre. ¿Cómo yo lo cierro? De acá y de acá. Yo voy a tomar ahora, aquí arriba, voy a tomar una mostacilla, una perla y una mostacilla. Que es el cierre y lo voy a pasar de arriba de la perla a la siguiente por arriba. Entonces, ¿qué me falta? El completivo adentro para que sean cinco mostacillas. Entonces, miren, tomo una mostacilla y la paso de esa perla a la siguiente. Y ajusto y luego le hago todo el bordeado a esta parte que ya yo trabajé. Disculpenme, me lo voy a acercar acá, miren. Yo estoy bordeando la parte de arriba porque estoy entrando nuevamente por ella. Y voy a entrar al centro y voy a bordear todas mis mostacillas, disculpen. Voy a bordear todas las mostacillas que tengo acá. Estas son las últimas dos flores que hacemos de cinco. O sea, me refiero a cinco que tienen cinco mostacillas adentro y cinco perlas en el alrededor. Estas dos que yo estoy haciendo, esta y la que sigue, son las últimas que voy a hacer de cinco. Ya a partir de ahora vamos a empezar a aumentar para hacer la gota y van a ser de seis. Ya terminé esta, entonces yo voy a pasar a la siguiente. Déjenme terminar de darle la vuelta para que quede del otro lado. Miren, estoy terminando de darle la vuelta. Mientras más suceda, en este caso, si usted ve que le queda flojito, con dos vueltas que le den, le pueden dar tres. Para que le quede bien ajustado. Porque como le he dicho desde el principio, esto va a quedar en el aire. Adentro de ella no va a haber nada para sujetarla. Entonces tiene que quedar bien durita para que no se hunda por ningún lado. Miren, ya yo le di toda la vuelta. Entonces yo aquí voy a terminar mi última florcita de cinco, que es acá. Y aquí tengo cuatro, aquí tengo tres y aquí tengo tres más. Entonces esta es la última de cinco y va a quedar así. ¿Ven? Van a quedar, en vez de quedar cinco bolitas arriba, cinco perlas, van a quedar cuatro. Ustedes van a ver. Esta es la última de cinco que hago. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un cierre. Yo estoy subiendo la perla. Y de acá a acá voy a cerrar con una mostacilla, una perla y una mostacilla. Es totalmente repetitivo esto, señores. Pero es bueno hacer énfasis en todos los pasos. Por eso lo hice completo y no lo mandé a ver el video de la pentabola. Y solamente completarle la otra parte para que no se vayan a perder. Entonces voy a hacer un completivo. Mirenlo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? A bordear todo lo que acabo de colocar y luego vamos a empezar a hacer la parte de la gota. Ya hasta aquí es parte de la pentabola. Luego de aquí ya es que empezamos a trabajar para formar la gota. Ya aquí yo le hubiera dado cierre, cerrando todo para que quede redondita. Pero en este caso no es la base. Vamos a hacer una gota. Vamos a terminar de bordear todo. Para que quede bien ajustada. Y vamos a subir a las que están arriba. Entonces ustedes van a ver lo que yo les digo. Antes teníamos 5 perlas arriba y ahora solamente van a tener 4. Mirenlo acá. Este ahora yo lo voy a volver de 6. Tiene 4 mostacillas adentro y 5 perlas. Este tiene 3. Este también tiene 4 y 5 perlas. Y este tiene 3. Estos 2 que están de 4 y 5 perlas. Disculpen. 5 perlas y 4 mostacillas adentro. Son los que yo voy a trabajar ahora. Este yo lo voy a hacer ahora. Me voy a subir a la perla. Aquí arriba de la perla yo voy a hacer un aumento. Estoy arriba de la perla. No me he movido señores. Miren acá yo acabo de colocar mi aumento. Voy a bordear todo. Y ya ven que tengo adentro 5 mostacillas y 6 perlas. Este es el primer aumento para terminar esta parte. Y aquí empezamos a trabajar la gota como les dije. Y esto es parte del caminar hacia arriba de esta bolita que ya no es una pentabola sino que ahora es una gota. Entonces ya aquí yo acabo de bordear todo. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar cierre a esta fila que tengo de 6. Miren ahora. Yo se lo voy a mostrar para que lo vean lo mejor posible. Miren. Disculpen. Déjenme darle la vuelta todavía. Me falta terminar el bordeado. Ya que yo lo termino. Ahora sí miren. Yo estoy acá. Fíjense bien. Miren. Yo tengo adentro 5 mostacillas. Miren 1 y 6 perlas. 5 mostacillas. Y 6 perlas. Entonces que voy a hacer. Voy a completar con una mostacilla para que sean 6 mostacillas en la parte de adentro. Y 6 perlas en la parte de fuera. Y le voy a dar cierre. Colocando una mostacilla. Una perla. Y una mostacilla. Miren. Yo voy a poner dedito aquí adentro para que lo puedan ver mejor. En lo que voy trabajando. Miren. Y aquí yo tengo 6. Y afuera también tengo 6 perlas. Entonces ahora vamos a cerrarlo con una mostacilla, una perla y una mostacilla. ¿Ven? Disculpen. Ahí se me fue. Dejame buscarla de nuevo. Ahora sí. Mirenla acá. Una mostacilla, una perla y una mostacilla. Entonces que voy a hacer. Voy a darle cierre a esto. Pasando de la perla en la parte de arriba a la siguiente en la parte de arriba también. Voy a entrar y voy a bordear todo. Pasando de la perla en la parte de arriba. Pasando de la perla en la parte de arriba. Y está mi primera fila de 6. Miren como se hace que se levanta hacia arriba. Ven que ya es una gotita que se está formando. Entonces que voy a hacer. Miren aquí yo también tengo unas. Entonces para yo completar esta que se vuelva también de 6. Yo tengo que hacer un aumento. Yo voy a tomar una mostacilla, una perla, una mostacilla, una perla y una mostacilla. Y voy a aumentar para que adentro yo tenga 5 y 6 perlas. Ven. Tengo 6 perlas y 5 mostacillas en la parte de adentro. Voy a bordear todo. Como lo he dicho desde el principio. No ve como que el trabajo está quedando como durito. Y eso que no lo hemos terminado. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a bordear todo. Y me voy a dirigir a la parte de adentro. Miren a mi se me está acabando el hilo. Yo le voy a mostrar. Que bueno que se está acabando. Para mostrarle si esto le pasa. Como resolverlo. Y esto me está pasando. Porque yo en vez de poner las 2 yaldas de hilo. Posee yalda y media. Y al tener que pasar tanto por todas las piezas. Se acaba rápido. Entonces miren. Yo acá voy a subir a la perla nuevamente. Ven. Entonces como ya mi luz se está acabando. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí unos noditos. Dentro del hilo. Ya tenemos aquí nuestras 6 perlas. Y nuestras 5 mostacillas. Entonces vamos a hacer un cierre. Con una mostacilla. Una perla. Y una mostacilla. Entonces yo le voy a dar cierre a mi trabajo. Entrando por la siguiente perla. Del lado de arriba. Y ahí ya tengo otra flor formada. Me falta para que sean 6 mostacillas en la parte de adentro. Me falta colocarle un completivo. Que es una mostacilla. Usted lo ven ahí. Yo lo puse del lado contrario. Para que lo puedan ver mejor. Entonces del lado de adentro. Yo voy a entrar una mostacilla. Ven. Entonces luego que ya yo haga esto. Voy a bordear todo. Pero como les dije. Mi hilo se está acabando. Miren que nada más me queda un chín de hilo. Entonces que luego que voy a hacer. En vez de bordearlo. Voy a cortar el hilo acá. Para poner un hilo nuevo. Vamos a entre el hilo. Miren. Aquí está todo mi trabajo colocado. Puse esa. Y puse el cierre. Entonces vamos a cerrar aquí el hilo. Porque ya no puedo bordear con él. Porque no me deja. Vamos a pasar un chín acá. Vamos a ver si me permite pasar un poco. Entonces ya lo que voy a hacer. Es cortar mi hilo. Porque no me permite. Miren aquí yo entre el hilo. Después que haga este bordeado. Voy a cortarlo. Ustedes van a ver. Yo estoy entrando por mis mostacillas. A ver si me permite. Creo que me va a dejar. Al menos hacer una partecita. ¿Ven? Bueno. Ya creo que no voy a poder más. Déjame ver. Bueno. Me ha dejado. Me ha permitido pasar un poco. Miren. Entonces ya aquí yo voy a salir. Miren. Estoy saliendo. Para. Miren como queda. Me necesito una florzita de 6 aquí. Una florzita de 6 aquí. Y mira como se va levantando. ¿Ven? En forma de gota. Entonces ya mi hilo no da para más. Aquí ya tengo 5. Quédame cerrarlo. Miren que chulo. Ya esto no me da de cierre. Pero yo voy a terminar con mi hilo acá arriba. Porque ya lamentablemente no me da para más. Déjenme ver. No. No me da para más. Vamos a cerrarlo acá. ¿Qué es? Yo lo que hago. Entro por el hilo. Y le hago dos nuditos simples en el hilo. Que yo tengo colocado entre las perlas. O entre la muestracía. Donde se le haga cómodo. Porque es directamente en el hilo que lo vamos a cerrar. ¿Ven? Yo estoy haciendo dos nuditos. Simples. Aquí voy a cortar. Oh oh. ¿Qué le pasa a esta tijera? Pero bueno. Ahora sí. Aquí corto. Entonces voy a cambiar el hilo. Y vamos a poner un hilo nuevo. Y vamos a seguir trabajando. Bien. Miren. Lo que yo hago con el hilo. Miren. Yo me quedé aquí donde corté. Entonces yo le puse hilo nuevo a mi aguja. Y voy a trabajar con esas que están arriba. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a empezar a entrar por las perlas y las mostacillas. Hasta llegar a la parte de arriba. Miren. Nuevamente. Miren. Voy a entrar por las perlas. Sin hacerle mucha fuerza. Para que el hilo no se salga mientras voy subiendo. Miren. Y voy a ir subiendo para que el hilo quede guardado un excedente entre ellas. Ven. Al paso. Para que no se salga. Si lo hablan mucho se va a ir el hilo con ustedes. Entonces. Miren. Sigo subiendo. Por las perlas y la mostacilla. Hasta llegar a donde yo corté el hilo. Ven. Vamos a seguir subiendo hasta acá arriba. Y sigo subiendo. Hasta que yo llegue aquí a la parte de arriba. Denme un momento. Miren. Despacio. Para que no se me salga el hilo que acabo de colocar. Porque no tiene ningún ajuste en este momento. Entonces. Miren. Ya yo acá acabo de sacar todo el hilo. Ya estoy en la parte de arriba que fue donde me quedé. Que voy a hacer acá. Voy a hacer también unos nuditos. Para que el hilo quede el excedente entre las perlas y las mostacillas. Y aquí voy a cerrar con unos nuditos. Para que ya no se me vaya a salir. Ven. Eso es todo. Ese es el cambio de hilo. En caso de que a ustedes se les acabe trabajando. Como me pasó a mi en este caso. Y que bueno que pasó. Para poder demostrar. Entonces yo voy a bajar acá. Porque voy a bajar acá. Porque aquí yo tengo que hacer esta también. Aquí ya yo tengo. Miren. Si ustedes se fijan. Yo tengo aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco mostacillas. Y seis perlas. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Ya simplemente darle cierre. Mirenlo ahí. Vamos a darle cierre. Con una mostacilla. Que vamos a colocar en la parte de adentro. Tomamos una mostacilla. Y la vamos a pasar de perla a perla. Y ahí ya yo tengo mis seis mostacillas. Y entonces vamos a darle un cierre. Que es con una mostacilla. Una perla. Y una mostacilla. Mirenlo acá. Pasando por la parte de arriba. Vamos a hacerle todo el bordeado. Y luego vamos a continuar con la siguiente. Vamos a hacerle todo el bordeado. Vamos a hacerle todo el bordeado. Yo terminé el bordeado. Y me pasé a esta. ¿Ven? si se dan cuenta ya está completa que ya es solamente darle cierre mire ya tiene 65 mostracía adentro y seis perlas afuera entonces yo voy a hacer voy a hacer un completivo con una mostracilla para darle finalización a ésta se están formando cuando usted trabaja una y ya se va formando otra mira aquí yo le di cierre a mi última flor de seis y vamos ahora a cerrarla es un completivo y ahora voy a cerrar con una mostracilla una perla y una mostracilla en fin lo que te va a quedar arriba 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 son solamente dos perlas y dos mostracillas a los laterales ustedes van a ver ahora mire entre por la perla por las mostracillas voy a hacer mi recorrido para ajustar bien yo voy a ajustar todo voy a bordear la parte de arriba y luego voy a bordear todo lo de adentro que son mis mostracillas y ya después de ahí solamente voy a completar las dos que me quedan al lado ustedes van a ver las dos pequeñitas que se forman que son de 5 quizás son las últimamente bordeando todo ya éste son los últimos pasos para que ustedes terminen su bota voy a volver a bajar voy a bordear todo mi centro de mostracillas y luego que termine de bordearlo le voy a enseñar la última parte de este que se ha hecho y 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 Miren, ya yo la terminé, ya está terminada mi gota Ven que me quedaron dos perlas en la parte de arriba Entonces ahora yo voy a completar, miren, esta flor que se formó de cinco Y esta flor que se formó de cinco, ven Y la voy a completar, voy a subir, ustedes van a ver ahora Y simplemente le voy a colocar una mostacilla Ustedes van a ver, miren, para cerrarla Y más nada Yo aquí voy a tomar una mostacilla y la voy a pasar de acá a acá y otra de acá a acá Mírenlo ahí De una perla a la otra, paso una mostacilla Y lo mismo hago del otro lado Ven, entro una mostacilla Y aquí también voy a entrar una mostacilla y se van a formar cinco Mírenlo ahí Y ya terminó la gota terminada señores Miren que chulo queda eso Ven que me quedan dos perlas y dos mostacillas en la parte de arriba Ahora yo voy a bordear todo esto que acabo de hacer Y cuando ya yo tenga todo bordeado Entonces voy a colocar el cierre Para que puedan enganchar ya sea Un grafe, puedan enganchar una cadena Le puedan poner un En fin Le puedan poner, la puedan enganchar en lo que ustedes quieran La pueden utilizar como llavero Como dije de cadena Si no le pesa mucho también la podrían utilizar como un arete Si la quieren así grandota Pero en dado caso recuerden que esta es la versión grande Yo lo hago grande para que ustedes lo puedan ver mejor Pero esto se hace de perlas o cristales número 4 Y mostacilla número 11 Para aretes Esta versión grande yo la hago para dije de una cadena O para un llavero Ya yo acá lo tengo todo terminado y bordeado Entonces que yo voy a hacer Yo voy a tomar siete mostacillas Miren acá, siete mostacillas Y la voy a pasar de esta mostacilla a la siguiente Y viceversa Entrando por las perlas La voy a pasar nuevamente de un lado a otro Y aquí ya nuestro trabajo estaría terminado Solamente tendríamos que cortar el hilo Yo aquí lo voy a estar haciendo unos nuditos simples Chicas recuerden tenemos el grupo de Facebook Y la página de Instagram Donde anuncio los videos antes de subirlo Y también me pueden hacer preguntas por allá Esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!